Cada vez que miro tus ojos Siento que el tiempo no pasa para mí El saber que aún no te tengo No me deja dormir No me deja seguir sin ti Estoy como perdido Siento un vacío imposible de llenar Sin ti estoy convencido Que nada tiene sentido Si no me dejas amar El coro Como quisiera besarte Si tan solo pudieras saber Lo que siente mi corazón Que nunca deja de esperarte Para darte mi amor Darte mi amor Vamos al coro una vez más A ver si me ayuda Como quisiera besarte Si tan solo pudieras saber Lo que siente mi corazón Que nunca deja de esperarte Para darte mi amor Darte mi amor Darte mi amor ¿Qué tal? Bravo Bravo Gracias Acá tengo mi chat Tengo mi mancha